Y yo sinceramente creo que hemos aprendido todos del pasado, hemos aprendido todos de los errores del pasado, que vamos a continuar caminando y que vamos a continuar aprendiendo, aunque vayamos caminando continuaremos aprendiendo, que durante todo ese camino tendremos que seguir haciendo reflexiones, porque nadie es perfecto, como esta mañana lo decía en una emisora de radio, nadie es perfecto, tendremos que ir haciendo reflexiones para ir corrigiendo todo aquello en lo que veamos, que podemos equivocarnos, que podemos estar más o menos fuera del camino correcto, pero sinceramente, y volviendo a tu pregunta, sinceramente creo que no interesa hablar del pasado. Es decir, creo que Novelda tiene sus miras puestas en su futuro. Novelda lo que reclama es que se le asegure su futuro, que por lo menos se le encauce su futuro. Ahora mismo tenemos un equipo de gobierno que no es capaz de encauzar ese futuro, y el Partido Popular tiene que trabajar desde dentro, desde la institución en la que estamos, me refiero a nivel local, desde la equipamiento de Nueva York, desde dentro y desde la institución, tiene que trabajar para mejorar el futuro y que Novelda vea unos visos de prosperidad en ese futuro. Por lo tanto, yo creo que nadie en el Partido Popular, en la nueva ejecutiva, se va a entretener en lo pasado, es decir, lo pasado, lo pasado, lo está. Hoy se abre una etapa en el Partido Popular, no voy a decir ni mejor video, simplemente se abre una etapa en el Partido Popular, a nivel orgánico. Vamos a trabajar en esa etapa con la vista puesta, no en el Partido, sino en el municipio. Y fruto de esta etapa que se abre hoy, y fruto de haber reflexionado sobre el pasado, y de haber aprendido sobre el pasado, yo me atrevo a decir que hoy el Partido Popular es el partido más fuerte, con mayor capacidad de ideas, con mayor capacidad de integración, con mayor capacidad de diálogo, con mayor número de propuestas que hay en el municipio. Ni equipo de gobierno, ni Partido Socialista, ni Compromís, ni Blog, ni Verdes, ni Esquerra. Y a lo mejor me está saliendo un poco la rama de portavoz del grupo, pero yo creo que se está viendo que el Partido Popular es capaz de reflexionar sobre aquello que ha ocurrido, sobre ese pasado, y esa capacidad de reflexión que otros tienen que demostrar todavía, le lleva a ser hoy por hoy el partido más fuerte, más preparado, con mayor número de ideas y con mayor número de propuestas para el municipio de gobierno. No miremos atrás, no miremos atrás, en fin, miremos atrás, simplemente para ver los errores que se han podido cometer y para corregir esos errores, tanto en la institución municipal como a nivel interno del partido. Pero miremos hacia el futuro, miremos hacia el futuro, que yo creo que es lo que verdaderamente interesa a los ciudadanos de México. Ahora conocemos que comenzó el momento de ocupar las presidencias que a José Bajaí está en ocupar la Secretaría General. ¿Se han solicitado ya cómo va a ser la distribución de responsabilidades en esta nueva ejecutiva? Eso has puesto yo, sí. Vamos a ver, hemos tomado posesión a la... Hombre, lógicamente sí que tenemos pensado a vos, pero la semana que viene en nuestra institución es darle forma y en nuestro momento tengo la que llevar a irnos a darle forma. Lo que sí que quiero dejar claro y yo creo que sí que me interesa porque a lo mejor se puede entender o se puede, alguien puede decir que si los cupos, si los pactos, yo he puesto en esta ejecutiva 22 personas, perdón, 22 personas. Por lo que se ha puesto en esta ejecutiva 20 personas. Yo creo que es lo más importante. ¿Cómo comprometernos? Bueno, hay que hablar que no somos 40 en la ejecutiva, somos precisamente 20 personas más. ¿Cómo nos organizemos después? Yo creo que simplemente va a... Solo va a haber un sistema, que es como mejor lo vamos a trabajar. Habrá que nombrar algunos puestos para que coordinen algunos trabajos, pero se va a hacer siempre desde mucho lo que viene, porque es el que mejor pueda desarrollar ese puesto, es el que se puede hacer. La semana que viene ya queremos empezar, porque hay que nos ir a trabajar, tenemos que tener un carril y siendo hoy un privilegio, pues la semana que viene, que ya cuando podamos cuadrar un poquito las agendas, vamos a hacer la primera, en la primera reunión, que vamos ya a empezar a diseñar, porque caminamos a trabajar. Es un trabajo duro, un trabajo duro, un trabajo duro, un trabajo duro, un trabajo que hay ahora es el de las propuestas y el de ofrecer soluciones a los ciudadanos de la vida. Y para eso no podemos estarnos quietos. Hoy, en torno a posesión a las ruedas ejecutivas, y la semana que viene, las ruedas ejecutivas tienen que estar trabajando para buscar esas soluciones y esas propuestas, que las tenemos, las tenemos, las estamos planteando continuamente en el interés de la verdad, otra cosa es que se nos haga caso o no se nos haga caso, pero tenemos esas soluciones y esas propuestas y ahora, pues, tenemos que ir mirando también cara al futuro, cara al 2011 y que el Partido Popular esté en el 2011 donde debe de estar, donde esté en la alcaldía. Una mayoría del 43 y pico por 100 en las últimas elecciones es que quería que el Partido Popular estuviera en la alcaldía. Bueno, después hubo venido una serie de pactos, una serie de cosas que no permitieron ese objetivo, pero nosotros tenemos que trabajar por recuperar eso, no por egoísmo, o sea, no por egoísmo del Partido Popular, de querer ser el Partido Popular que gobierne, sino por necesidad de los ciudadanos. Por tanto, manos a la obra desde ya. Una semana que viene, manos a la obra. Y sé que es lo que estoy diciendo, ahora lo digo como secretario general, pero sé que el presidente está también convencido de lo que estoy diciendo porque es algo que nos ha hablado en muchísimas, muchísimas horas. Gracias. 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 Gracias.